Para los espectadores, es justo que yo les siembre, el 26 de noviembre, se vienen los payadores, jóvenes y viejos valores, sobre montes y praderas, yo les abro la tranquera, que no les resulte el colmo, acampan en Fortinolmo, 20 guitarras viajeras, 26 de noviembre, primer encuentro internacional de payadores, en Fortinolmo, Santa Fe, a partir de las 21 horas, estarán en el escenario, Juan Romani de Luján, Buenos Aires, Sebastián Glasberg de Suchale, Santa Fe, el paisano día de Corzuela, Chaco, Jorge Busto de Valcarce, Buenos Aires, Pichulo Enrique de San Cristóbal, Santa Fe, el corcho día de San Francisco, Córdoba, el paisano Silva de Hermoso Campo, Chaco, Lucas Pagliesser de Angélica, Santa Fe, Ricardo Pucheta de Saliqueló, Buenos Aires, Orestes Varga de Fortinolmo, Santa Fe, el pampita día de Las Breñas, Chaco, Pantaleón Villagra de Luján, Buenos Aires, Pablo Sili Quiroz de Ambrosetti, Santa Fe, Nelson Luna de Castelli, Chaco, Trinidad Dancer de Gallareta, Santa Fe, Facundo Martínez de Santa Rosa La Pampa, Rubén Andrada de Guaquero, Santa Fe, Camilito Suárez de Picunleufú, Neuquén, desde Mendoza, la tierra del buen